Hola, yo soy Luca, y este es el primero de muchos videos que quiero hacer sobre Yokozo, o también conocido como Classroom of the League. La razón de esto es muy simple, es mi novela favorita, y quiero compartir mi opinión con personas que también siguen la obra. ¡Comencemos! En esta ocasión voy a hablar de Kagurizawa Kei, el personaje femenino más popular de la franquicia. La chica más querida, por los lectores de la novela, ya que si solo viste el anime, lo máximo que se la vio fue agarrando el brazo de Hirata, o cuando, en la prueba de la isla desierta, le robaron su ropa íntima. Y sí, más de uno hubiera querido tener su ropa interior, pero ese no es el punto del video. También, según la cono Lai Gatsugoi, en su lista de mejores personajes para 2020, Kagurizawa quedó primera, destronando a Mikoto Misaka, que venía ocupando su lugar por años consecutivos. Esto hace surgir unas preguntas como, ¿por qué es tan popular? ¿qué le hace tan querida? Para responder esas dudas, voy a dividir el video en los siguientes puntos. Introducción, carisma y utilidad. Kei se muestra, con verdadero protagonismo, a partir del volumen 4. Su introducción dentro de la historia me parece de las mejores de la novela. En ella destaco la escena de acoso que sufre Kei por parte de chicas de la clase C, y la posterior aparición de Kiyotaka, siendo el principal culpable de todo eso. Para darles contexto, Kagurizawa estaba siendo buleada por chicas de la clase C, con manabe a la cabeza, porque encontraron que Kei era culpable de hacerle bullying a una chica tímida de su clase, y como no se había disculpado ni admitido su error, decidieron tomar venganza. Es más, hasta esta chica tímida llamada Rika participa del bullying. La golpearon salvajemente con puñetazos en el estómago, y ya en el suelo la patearon en la costilla, las piernas y rostro. También estiraron su cabello y la arrancaron un poco. Todo esto en una sala vacía en lo profundo del barco, en plena madrugada, sin que nadie pudiera escuchar sus lágrimas y sollozos. Hasta que se cansaron y se fueron. Todo ocurre porque Kiyotaka les dijo que Kagurizawa era culpable mediante mensajes anónimos. En una escena previa en la que Kiyotaka está con Yukimura, toma una foto en donde se le ve a manabe en las escaleras de emergencias, acosando a Kagurizawa, y la guarda como evidencia. Luego ya en el sótano del barco, esperó que se fueran, y confrontó a Kei diciéndole que no tema, que tiene evidencia de lo que le hicieron, y ya no la volverían a molestar. La manipula psicológicamente y la convence que ella estaría mejor a su lado que con Hirata. Tantea el terreno tocándole las piernas para ver hasta dónde llegaría con tal de proteger su estatus y ocultar su fragilidad emocional. Kiyotaka insinúa violarla y aún así ella se hubiera sometido para proteger su vida escolar. Ese pequeño instante sería suficiente para que el protagonista se convenza de que Kagurizawa Kei era una herramienta totalmente aprovechable. Acá ocurren dos cosas interesantes. Por primera vez vemos a Janokouji como el victimario, hacer algo moralmente mal visto entre las sombras, el chantaje a Manabe por tener evidencias, y armar el escenario para que ocurra el bullying contra Kagurizawa, y la segunda, se nos muestra el verdadero rostro de Kei, su contraste entre lo que muestra a una chica segura de sí misma, sociable y muy confiable, y como realmente es una chica asustada y frágil que necesita ser protegida. Esta es una maniobra muy buena por parte del autor, porque con esta escena nos señala cuál va a ser el tipo de relación entre estos dos, y le da sentido a la dependencia que se creará desde ahora en adelante. A la vez, nos muestra a fondo Kilkaurizawa Kei, y hace provocar al lector diferentes sentimientos y reacciones. Kei no deja indiferente a nadie, y eso está bien, porque va a ser la nueva coprotagonista. En una novela donde el protagonista es amado por todo el fandom, y siempre están las expectativas muy altas por sus acciones, su coprotagonista debe tener una fuerte presencia y provocar algo en el espectador, o si no sería siempre totalmente opacada en todas las escenas por el personaje principal. Y eso me lleva al segundo punto. Según el diccionario, el carisma es la cualidad o don natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia de su palabra o su personalidad. Como ejemplo de cada uno, tenemos a Riven, que atrae a las personas por su presencia e intimidación. Es más, así se ganó el control de la clase, domesticando a quienes se oponían a él. Luego, esto es Akayanayi, que se gana el favor, protección y servidumbre de su clase mediante la palabra y el increíble talento que posee, además de generar respeto en las demás clases. Por último, Kaoruizawa. Su carisma se ve reflejado en su personalidad. Es una chica que cada vez que aparece, el lector se ve interesado en lo que va a hacer, o cómo será su charla con el protagonista, porque ahí radica una de las razones de su amplia popularidad. La muy buena química que tiene con Kiyotaka, y lo bien construida que está el desarrollo de esta relación de dependencia. ¿Que según spoilers del volumen 11.5 llegó a transformarse en una relación amorosa? El primer momento representa la lealtad y confianza. La lealtad por parte de Kaoruizawa hace el prota, y la confianza que crece entre los dos gracias a este hecho. Me refiero al volumen 7. Es sabido por los fans que el volumen 7 es de los mejores de la obra, donde la popularidad de Kaoruizawa va en crecimiento constante. Esto es debido a que tiene un rol importante en una de las dos escenas principales del volumen. En resumen, Rion estaba buleando a Kay junto con Ibuki y sus demás ayudantes en la azotea del edificio escolar. Ya era de vacaciones, por lo que nadie estaría cerca para ayudarla. La razón, él buscaba al líder de la clase D, y su investigación la llevó hacia Kay. Ella fue continuamente torturada por Rion, física y mentalmente. Físicamente, le tiraron cubetas llenas de agua y hielo. Era invierno, por lo que el frío en su cuerpo era extremo. Se veía afectada sin lugar a dudas. Por más que pretendía hacerse la fuerte, su máscara de chica segura, una vez más se había desvanecido, y su vida escolar había terminado. A esto se le sumaba que Kaoruizawa había llamado a Kiyotaka, pero este no contestó a aquel persona, que le había prometido que siempre la cuidaría. No le contestaba. Mentalmente se sintió más sola, abandonada. Para empeorar la situación, Rion le dice que el causante por la que Manabe la buleó era la persona que ella estaba protegiendo, y le propone un trato. Si quería que él detenga a Manabe, si quería ser libre y vivir una vida escolar tranquila, solo debía decir el nombre del líder de la clase D. ¿Pero a costa de qué? A costa de romper su acuerdo con Kiyotaka, de que su palabra no valga nada, de sentirse miserable por fallarle a la persona que desde el incidente en el barco la protegió completamente. Ella decide no traicionarlo. Una chica débil hacia el acoso decide no romper su acuerdo, suponiéndole eso entregarse su mayor miedo, el bullying, y que la persona que se lo hiciera sea el chico más temido del primer año. Así demostró su inmensa determinación y probó su lealtad. Este hecho marca la relación de Kaorizawa con Kiyotaka, y demuestra al lector su valor como personaje, la valentía que posee y la fidelidad que tiene por los suyos. La fidelidad es una cualidad muy valorada por las personas, sobre todo en esta comunidad, donde a la mayoría le desagrada un personaje femenino que traiciona a los suyos. O haga el famoso Netorari. El segundo y tercer momento están relacionados. Ambos son interacciones que tiene Kaorizawa con el protagonista. Estos momentos representan la buena química que tienen y el avance de su relación. Esta provoca interés. Te puede no gustar Kaorizawa, pero si te gusta Kiyotaka, te provoca interés saber cómo va a terminar todo entre ellos. Existe el morbo de por medio, ya que él es conocido por usar a las personas como herramientas. Y queremos saber si Kei logra cambiar eso, o si será un objeto más que él terminará desechando cuando esta ya no le sirve. Me refiero a las dos situaciones en las que se intercambian regalos. En el volumen 7.5, primero Kaorizawa le regala chocolate, que dice que era para Hirata, pero en realidad es para él, solo que lo disimula. Y luego está el regalo de Kiyotaka a Kaorizawa, que es un dije en forma de corazón, en el volumen 11, si no me equivoco. Estas son dos interacciones muy interesantes que suceden entre ellos. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar con estos dos ejemplos? Kiyotaka y Kaorizawa son personas que jamás recibieron amor puro y sincero. No saben cómo reaccionar. Kaorizawa dijo que tuvo muchos novios, pero todo es mentira. El primero, Kiyotaka, vivió toda su vida en una sala blanca, tratado como un objeto, un arma que su padre usaría para gobernar Japón. La segunda, solo recibió acoso, maltrato intenso por sus compañeros de clase de su anterior escuela. No tenía una vida en paz y mucho menos una relación amorosa. Sus interacciones pláticas y momentos juntos se vuelven interesantes porque el autor sabe plasmar cómo se comportarían dos personas sin experiencia amorosa. Las situaciones hasta se vuelven divertidas y más enriquecedor cuando leemos las historias cortas desde la perspectiva de Kaorizawa. Estas interacciones gustan más a quienes los emparejan y hace que te preguntes si una relación amorosa entre los dos funcionaría o no. Si Kiyotaka es capaz de enamorarse de ella o solo la use hasta que no te venga valor. Un personaje no es bueno solo porque te guste o sea bonito. Es bueno porque es interesante y tiene una utilidad para la trama. Lo que me lleva al último punto. En la comunidad del anime, manga y novelas ligeras, los personajes inútiles son señalados constantemente y son motivos de burla y odio. El caso más emblemático es Akura Haruno de Naruto. Tachada, inútil y una buena para nada. Pero no hay que ir muy lejos para poner ejemplos. Dentro de Yucoso, Oriquita es señalada por muchos fans como una inútil. Que lo único bueno que hizo es estar bien buena. Yo no estoy de acuerdo con que sea inútil. Con otro, sí, está bien buena. Siguiendo con el tema, no creo que no sirva para nada, pero sí entiendo a los que no la quieren. Hubo eventos en los que fue terriblemente humillada. Como el encuentro del objetivo en el volumen 4. O como casi se arrodilla frente a Rubien en el volumen 5. O como es incapaz de guiar a su clase en el truño escolar. Y si no fuera por el mensaje del prota, ella se hubiera arrodillado frente a Rubien. Ya que este armó un plan donde la inculpó. A lo que voy, mientras Oriquita era humillada y las situaciones la superaban. Kaburizawa era útil para el protagonista. Como en el volumen 10 que gracias a ella a Yanokoji se entera que Yamaguchi estaba armando un grupo para expulsarlo. Aunque claro, Sakayanagi era quien manejaba los hilos desde las sombras. Gracias a su aviso, la situación no lo agarró desprevenido. Y pudo hacer un plan de contingencia a tiempo. Lo que quiero decir es que Kei aporta mucho a la historia. Y es de gran utilidad para el protagonista. Ella es considerada como un activo importante para él. Kaburizawa es un personaje que provoca empatía por su pasado. Y como de forma valiente lo afronta constantemente. La buena química con el protagonista y la evolución de su relación resulta interesante y provoca expectativa. Es un personaje útil para la trama y que por sus acciones se ha ganado mucha relevancia en la historia. Cumple los requisitos de los dos tipos de fans. El que está por la historia y el que está por la historia y por los ship. Esto fue todo por esta ocasión. Si te gustó el video dale like y comenta que te pareció. Estoy dispuesto a recibir críticas y correcciones. Gracias por ver hasta el final.